El Gobierno de Emiliano García Page ha convocado un total de 95 líneas de ayuda diferentes con criterios de discriminación positiva a las zonas de inversión territorial integrada, zonas ITI, que ha movilizado más de 750 millones de euros. También en las próximas semanas habrá más proyectos ITI que supondrán alrededor de unos 70 millones y que consistirán en el fomento de energías renovables o la renovación de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.